Música ¿Qué hace mi hijo? Hay un taco, hay un tráfico, hay un algo ¿A esta hora? ¿Qué sé? Me estás jodiendo ¿A esta hora? No sé, no digo, ¿cómo se dice? ¿Taco, tráfico? Taco ¿Taco? ¿Cómo se dice Monocer? Tráfico Tráfico Tráfico, acá también hay tráfico Boludo, escuchame Hay un taco de drogas ahí afuera Claro Bueno, ¿empezaste? No, estoy buscando, es que... ¿Pero empezaste? Hola, ¿qué tal? Estamos acá Es que... Lo hemos conversado antes, necesitamos una estructura para este programa No tenemos estructura ¿Cómo es esto? Que nos sentamos, conversamos, a veces nos saludamos afuera, a veces nos saludamos adentro Hay que tener una estructura En todo hay que tener una estructura Estamos en Chile, no se puede andar sin estructura por la vida Sí, tenés razón ¿Qué? Tenés razón Ah, sí Pero la mejor forma... Pero también... ¿Cuál sería la estructura? ¿Me podés parar un poco? Estoy buscando una noticia porque... Viste la constituyente, ¿no? Hay una enmienda que pretende expulsar a los inmigrantes de Chile Pero hablando con un cientista político Dice que además la enmienda busca que el país que los dejó venir los enjuicie ¿En qué parte del mundo la constitución de un país puede obligar a otro país a hacer algo? ¿A quién tiene que enjuiciar? Al inmigrante A ti Te vamos a deportar y te vamos a enjuiciar en Buenos Aires ¿Y quién paga ese juicio? Cristina Kirchner, por ejemplo Ahí te liberan de todo No, yo no quiero ni que me... Me voy solo Me voy ahora Esos locos te matan Y Nisman Y no digan más nada Estamos siendo grabados por todos lados Bueno, ¿cuál es la estructura, boludo? Hablar por teléfono Ahora El problema acá es el tipo que está de más El que está de más, el inmigrante, digo Está en un lugar donde no debe estar Ya De eso estás hablando Pero te decime una cosa Yo respondo Vamos a dar una estructura Esta Tiene un nombre ¿Le vamos a dejar Cambalache? ¿O hay otro nombre? Me gusta Cambalache ¿Te gusta? Sí Porque mateando se entiende la gente muy largo Está bien que no haya una estructura determinada ¿Me entendés? Porque yo creo que eso tiene que ver con una mezcla De que el chileno piensa No va a cagar la raza Se nos va a cagar la raza ¿Me entendés? No es así No va a cambiar la raza ¿Me entendés? Hay una cosa de Chile Que a mí me llamó la atención Desde el día que llegué Tú caché que yo me fui de acá Como a los cuatro años Y volví como a los dieciséis Sí Y es que todos los cuadernos son cuadriculados ¿Ella? Acá, acá En Chile El cuaderno de matemática castellano Son todos cuadriculados Tenés razón Lo cual habla del gusto del chileno por la estructura Tenés razón Escuchame Estás lleno de rejas Por todo Vos vas a cruzar una avenida por la mitad Lo lindo es transgredir también Por acá no sé qué puede cruzar No pise el pasto Vos lo piso Pero no somos tan estructurados Un amigo camarógrafo en Suiza En un parque Donde está lleno de carteles No pise el césped Como sea que eso se escribe en suizo Ve a un tipo tirado Y si le comenta Camarógrafo viste No podían ser todos los suizos Están ordenados Y el hombre le dice ¡Un chileno! No somos tan estructurados Como en otras partes del mundo Pero dentro de Latinoamérica Yo diría que somos De los más estructurados por México Es uno de los países Más señalizados de América Con Disco Pare El Ceda El Paso El Paso de Cebra El Paso de Cebra Viste que a veces Para cruzar Tienen que dar como La vuelta completa La gente lo hace Que es lo más divertido Que en lugar de cruzar por acá Se da tres pasos de cebra A mí me parece que A mí eso A mí me hizo muy bien ¿Por qué? Porque yo tenía el pensamiento De que Venía de un momento en Argentina O siempre No sé En ese momento Que todo se podía De otra manera Voy Hay una cola tremenda Para sacar un trámite Voy Le paso cinco lucas De la puerta Y paso Y ¿Me entendés? Como Ese facilismo Te lleva a un momento De poca voluntad Y cuando uno pierde la voluntad Cuando Cuando ese ser humano La voluntad De hacer un trámite De bancarse algo De no coimear De que un policía No venga y te diga Ponerme acá dentro del documento O algo Que somos cuatro Y eso Tiene como un Un peso enorme Que después No sé Viste Yo iba al banco A las dos Y dos minutos Y el guardia del banco Acá Dice ¿Por qué no vas a abrir? Dos y uno Pero ¿Cuándo fuiste tan puntual? Y son las dos de la tarde Cierra la puerta Y va a decir ¡Me cierra la puerta! ¿Entendés? No, son dos Dos y dos segundos Eso acá fue para mí Un dolor de huevo ¿Cómo empieza la palabra norma? No No El ente normativo A mí me gustaba Una mujer En el colegio La primer piba Que me gustó En la escuela primaria Se llamaba Norma ¿Me estás Jodiendo? No, grudo Habrá que te digo Mi gran amor Ah, pero tú Tenías un problema Con las normas Toda mi vida Había querido una norma Brudo Ahora que te lo digo Fue el primer amor De niño La norma Y lo único Que después ¿Qué se la trae? La norma Porque nada más aburrido Que la norma Estaba buena la norma La norma era preciosa Y bueno Lo que pasa es que Era muy Esto es así Esto es así Te juntaba A estudiar Y era Vamos a estudiar ahora Yo le decía ¿Pero por qué vos sos así? Porque me llamo Norma Quiero transmitirte Norma Y hasta ahí llegó la relación ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? Sí Me acuerdo Siete años Así siete años Delantal blanco Era el pelo largo Las normas tienen El pelo largo Sí Y la mamá De Norma Se llamaba Norma Boludo En ese momento Era Norma La Norma Gonzalo Gonzalo Gonzalito Jorge Mi papá se llama Jorge Ficticiamente No se llama No se llama Jorge No Ya Él se hace llamar Jorge Y yo no me llamo Alice ¿Qué le echaste al mate? ¿Qué estamos consumiendo A la hora de la mañana? Y yo no estoy acá Eso es lo que Lo que yo creo que está bueno Si vos me decís Qué extraño de Argentina Y me lo traería Es esto que tenemos acá Con vos El café Ese momento Donde vos decís Este momento ¿Por qué nos juntamos Vos y yo? Porque cuando yo te digo a vos Quiero hacer un podcast Vos me decís Como Como una onda De la conversación Filosófica Del bar Del café Aparece esta historia Esto es Y eso Es lo que yo Me traigo De Argentina A mí me resuena Con la anomia La falta de normas Por ejemplo Nunca tuviste un amor Ninguno Se llama la norma La falta de norma Para mí es amor Nunca tuve amor Por las normas Es uno de los problemas De mi vida A ver Yo recuerdo Haber pasado Por la experiencia De sentarte a filosofiar En un café En Chile Y que el mozo Llega y te diga ¿Se van a servir algo más? No Todavía no me he terminado El café Y diez minutos después Aparece Se van a servir algo más Y que Me di cuenta de esto Una vez en Uruguay En la misma situación Cuando Levantaba mi mano Para pedir otro café Y recién ahí Se acercaba el mozo Y Me Me falta En Chile Muchas cosas Ese espacio En que En que no se hace presente Terminaste de tomar el café Paga y marchaste Porque hay otro esperando Y eso significa lucas Que me falta Ese espacio Ahora Ese mismo espacio Genera la conversación De café Ese mismo espacio Genera que Uno termine Con el mozo Hablando De Señor Benedetti Venía a escribir acá Digamos O Borges Pasó una vez Por esta esquina Eso que Se da En el espacio Que produce Una Falta de normas No es la norma De quince minutos Te tomaste el café Te comiste la media luna Y te fuiste Me encanta Que sea así Me encanta que Caliente ¿Sabes cuál es El final del dicho? Es cuando uno dice Caliente Como China en baile Lo que pasa es que ya no se dice Porque es políticamente incorrecto Por suerte acá nadie sabe Que significa eso Yo tenía Una tía mía Y con esto te quiero preguntar algo Que no tiene nada que ver Una tía que hacía café así Batido Y hacía canelones Cuando mi tía invitaba Mi tía Angelita La hermana de mi papá Ah pero Canelones Rellenos con qué? Canelones con Acelga Y con carne Y arriba Salsa blanca Si boludo Hacía unos canelones La vieja que era tremenda Y tuco Y tuco Que eso rayado Si Ah Mi abuela hacía eso Uy viste eso Pero aparte que era una fiesta Los canelones No claro Porque además Hay un trabajo de la concha suma Y es un evento familiar Porque el tío amasa Y el relleno Y tiene que salir caliente Y el horno tiene que estar precalentado Es una producción en línea De comida casera Que solo puede hacer una familia Y que cuyos secretos Solo lo sabe esa familia Porque el horno No es igual al horno De la otra casa Se me acuerdo Se quema atrás Se adelanta Lo calienta Pero a ver si lo da vuelta Era tan lindo No Un evento familiar Que persiste En algunos lugares Pero en Chile Yo creo que es mucho más En las provincias Que en Santiago Creo No sabría decir Bueno uno no conoce Todo Santiago Ni almuerza en casa De otra gente Todos los días Pero en las provincias A medida que te vas alejando De la capital La costumbre de comer Como en Choclón El fin de semana Es más fuerte Sí Pues hay más tiempo Sí No te demoras dos horas En llegar a tu casa Totalmente Y todo eso también pasa Hasta cuando los hijos Son chicos Cuando los cabros Crecen Crecen Se van a comer A otro lado Ya es difícil Juntarlo Los hijos van manejando Que los hijos Después van creciendo En las familias Se van peleando La novia de los hijos El novio de la otra El primo Crecen los primos Crecen las familias Se empiezan a separar Un poco Por lo menos pasó eso En mí Y sobre todo Que yo me fui también Entonces la distancia Separa mucho Los afectos ¿Te fuiste o te fuiste? No, me fui de Argentina Me fui de ahí Y me fui también A Brasil Y después un país más triste Uruguay Uruguay Y me aburrimos mucho En Uruguay No, y siempre buscando La norma Que La norma perdida Claro Esa norma Persiguiendo la norma perdida ¿Qué busca uno? Eso es un libro Eso es un libro La autobiografía De Jorge Alís Persiguiendo la norma perdida Si hay algo Que en el fondo Quiero que lo patenten Que no sea De él Es mío Pero es mi norma Bueno Pueda ser tuyo el título Pero yo disfrutaré De la intensidad del libro De lo que está dentro De la intensidad del libro Y sí El libro para mí Tiene que ver con Sin querer decir Esto que estamos diciendo De contar historias Yo siento que En este momento ahora Empiezan a haber códigos La norma El coágulo ¿Entendés? Que es ese Alzheimer Que se te pasa por la cabeza Que uno olvida Esos recuerdos Que uno va dejando ¿Qué te traes de tu país? A mí en los primeros años De estar acá Me empezaba Que yo veía a alguien Y decía ¡Roberto! 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 No, no era Roberto Ella tenía la cara parecida A alguien que yo conocía De Buenos Aires Y que se me mezclaba ¿Me entendés? Como Una foto De una ciudad Con otra ¿A qué edad te viniste? 29 Lo que te pido Es que no empecemos Preguntando En la misma boludeza De todos los programas Porque hay El coágulo Ahí es Significamos el coágulo Para el que no lo sabía Es cuando preguntan Sí Pero es que es diferente ¿A qué edad te fuiste De tu casa En Buenos Aires A qué edad llegaste a Chile? Ay, que vine caminando No, porque fuiste a Brasil Primero A ver, espérate Te fuiste caminando a Brasil Y te viniste a Chile Entonces Me fui a los 18 Pero llegué a las 29 No, me vine a las 29 Así Recuerdo La primera vez que me fui Me fui porque me tenía que ir Eso No voy a preguntar nada No, tiene que ver con Tiene que ver con el amor Con el amor Te buscaban por transgredir Alguna norma No Los papás de norma Sí, sí, sí En este caso Buscaba el marido de norma Con una escopeta de dos caños El marido de norma Me buscaba Ese era tu suegro No, no, no El marido de norma La mamá de tu norma No, no No, esa era Esa era la norma primaria Esa Ojo Lo que te hablé hoy De norma Es algo que realmente Me sucede Siempre norma Esa norma Para mí Hay como El amor de primaria Fue norma Del malón Que para allá Se llamaba asalto Ir Una vez O dos veces al año Al asalto Al malón que se hacía acá Con los compañeros Y que iba a estar norma Era como ¿Entendés? Y duraba nada Era como Y era como que no decía nada Y norma pasaba de largo Y se iba así Y yo le decía Piropos a norma ¿Qué le decías? Norma transitoria Norma de tránsito Norma de vida Le decía Piropos como Como De Y un día La mamá de norma Le vino a decir A mi mamá Que Yo le decía Piropos Le estaba matando respeto A la norma A la normita A la normita Y mi mamá le dijo ¿Pero por qué? ¿Qué le dijo? Le dijo Eres preciosa Norma Y mi mamá La mandó a la mierda A la mamá de norma Le dijo Pero seas pelotuda Piropos Era como Piropos Era una cosa No era algo Yo tengo recuerdo De eso Era un amor Muy grande Era como Me pasaba Lo que le ¿A quién era Que pasaba Y que se enamoraba De ¿Te acuerdas La chica que pasaba En Mafalda Y Felipe Ah sí Felipe quedaba Embobado Absolutamente Ella que tú Era de Felipe Ella pasaba Y yo Estaba como Atata Atata El piropora ese Atata Jugamos ¿Me entendés? Algún Algún rasgo Distintivo De la norma Ahora que te lo cuento Tenía Esa cosa así Como Chasquilla Flequillo Pero largo Pero Me acuerdo Lo de Mafalda Viste Que camina ella Era precioso Era como No sé si alguna Figuró el nombre De ese personaje En una tira de Mafalda No recuerdo Que figurara el nombre Yo creo que no tiene nombre No, no Es como Es la prima de alguien ¿No? ¿De quién? No sé Como alguien O del barrio Sí La gente lo sabe Que estamos hablando De la tira de Mafalda Sí Donde había Donde había Un personaje Que apareció un par de veces Que ocupa un cuadro De toda la tira En el libro Y que pasa Y Felipe El amigo de Mafalda Queda El de dientes largos Y queda como Estupidizado Hablando de caos Y cosas por el estilo Bueno Y era lo que me pasó A mí Con la norma Con la norma Ahora que te digo esto Es muy loco Porque Tiene que ver con ¿No? Uno tiene una Identificación Vos sabés de repente Que los Para mí los Robertos Son como De una manera Determinada Los Carlos Son Ah El predeterminismo Nominativo Así No como que Generalmente No sé Como Acá por ejemplo Cambia El Oscar Por el Oscar Sí El Oscar en Argentina Oscar Sí Y de repente Ese tipo de cosas Uno se lleva Toda la vida En otro lugar Enfrentando El cocoliche Del discurso Y por ejemplo Yo ahora estoy hablando De Mafalda Y si tuvo Mafalda con vos Porque estamos hablando De mucha gente Que no conoce Mafalda Y mucha gente Que conoce Mafalda Y de repente Donde vos vivís La televisión De ese espacio Te mostraba Dibujito animado Donde vos chiquitito Que cuando llegué a Chile No era lo mismo No, para nada Para nada Yo me quería ir con otros Paturucito Claro Nunca encontraste Paturucito en un kiosco Acá Jamás No, para nada Entonces Bueno, es la Es la Es la condena Del migrante Si tú llegas A un país Donde tienes que Desembarazarte De Que es lo Quizás Uno de los Términos más apropiados Tienes que Sacarte algo Que es parte tuyo Pero que te estorba Porque Llegaste a un país Donde no existe Paturucito Donde la mitad De la gente No leyó más falda Donde la gente Obedece Las normas Del tránsito Por el amor De Dios O No te abres la puerta Del banco Cuando llegabas Dos con dos minutos Y ese Dejar ir cosas Es dramático Porque al final del día Son parte de tu identidad Y años después Te diste cuenta Que fue una renuncia Importante En que en el momento La sentiste como necesaria Y justificada Y ahí van también Los afectos Una vez más ¿Qué afectos Dejaste en Argentina? Que te diste cuenta Que eran importantes Uno Dos Diez años después Cuando estaba allá Cuando se murió mi abuela No disfrutaba de mi abuela Diez años de mi vida Eso era como La traje para acá Y disfruté Cosas re locas Con ella Pero Eso era Las abuelas Son impresionantes Cuando las abuelas Las abuelas Tienen una vuelta De rosca Que son las que No tienen que poner límite ¿No? Son las que dan Las que transgreden Los límites Que ellas mismas Transgreden La norma Que ellas mismas pusieron Sí Claro Entonces como Claro Con tu viejo Fueron terribles Totalmente normativo Estricto Riguroso Y con uno No Dale nomás Come Sí, sí Ahí está el dulce de leche Dale nomás Eso es precioso Es maravilloso Es un permiso re lindo Vos y yo Ojalá que Yo siempre que dije Bueno Que mis hijos No se casen pronto Pero también quiero disfrutar De ser abuelo ¿Viste? Yo también Tengo hijos grandes Como vos Y que seamos abuelos Vamos a estar bien Bien grandes Prefiero Y quiero estar bien Como para disfrutar Esto que estoy hablando Cuando empujen La silla de ruedas ¿No? Como uno ponga Sí Estás así Y te acomodan Y decir Déjenme atirar un pedo Ya cuando querés acomodar Al abuelo Lo voy a guiar Al abuelo ¿No sabés? Entonces como Viste Hay algo que yo creo Que ahí Uno abandona Muchos espacios Eso es como Lo más terrible Es Cuando llegás Años después Y empezás O empiezas A recuperar El contacto Y te das cuenta De las cosas Que has extrañado Pero que Encerraste En la puerta De atrás De la casa Para que La pieza Del fondo Para que no te Entristecieran Todos los días De tu vida Y te das cuenta Que tus primos Con los que ahora Ya están grandes Ya tienen hijos Te sentás A comer Y a contar historias Y tienes Mil historias En común Pero los días Habías ido olvidando Convenientemente Para no pasarlo mal Ese momento Es tremendo Es decir Cuántas cosas Dejé atrás Y no me acuerdo Que eran tan lindas Porque cuando me fui Solo me Me hacían Sufrir un poco Solo me hacían Extrañar Y no estabas En posición de extrañar Si ahora Agarra el celular Hablar con tu primo Con tu abuelo Si es que está vivo Con tus hermanos Pero cuando nosotros Nos fuimos No existía nada Eso Nada Y de hecho Hoy por hoy En un país como Chile Quiero comerme Una pizza argentina De verdad Una pizza al tacho Esa que Un chorro de aceite Abajo Me va a dejar Con un ataque al hígado Eso que dice Le chorrea La agarraste Y chorrea todo Pero caminaba Un cuadro Hasta la pizzería Argentina Y tengo En aquella época No, en aquella época No existía De hecho La única posibilidad Es que Pizzería argentina Que auspicia este programa Que nos va a traer Una fugaz No auspicia Pero Puedes auspiciar Toda la semana Con una pizza Seis programas Después Sí Claro No ganamos plata Pero lo pasamos bien No No Yo me desprendí De todas esas cosas Sí Son parte de la mochila Que uno deja Mirá Son dos años Que para mí Fue una tortura Vos sabés que yo sufro De agulomanía Sí Es algo que Lo hablamos En el capítulo anterior Y Y la agulomanía Baje ahí Haga clic Capítulo anterior Tomar decisiones Sí Entonces De alguna manera De esa historia Hubo dos años Que 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 Vos Estás ahí como que Te quedás O no te quedás Dos años Viviendo en otro país Donde Buscás Y ahí es donde Aparece El nadie es profeta En su tierra Entonces Yo creo que si Vos vivís en otro espacio Para ser Un súbdito Del sistema Sin hacer Lo que realmente Deseas Hacer en tu vida Si se acabara El mundo Mañana Mismo Eso Es lo que Te permite Ser Un inmigrante Y que No te echen Del país Donde están Ni que te haga Juicio Maduro Maduro Le va a decir Coño Que pelotudeza Está hablando Este Republicano Porque es esta mierda De media republicana Te imaginé Con el sombrero El abrigo largo Una escobeta Entrando al banco Con un cigarros Arriba las manos Todo el mundo Hay que pedirle Pelotudeza A gente de otro país Eso es como Eso es como No entender El discurso Vos decís Estamos echando A los inmigrantes Porque no queremos Porque este es el discurso Que están diciendo No queremos inmigrantes Que se metan En nuestras cosas Y vos le decís Y tenés que hacer un juicio Y te metés En la vida En otro ¿Entendés? Andá a decirle a Putin Eso Porque Porque te atreves A decirle a quien Te aparece alguien En la calle gigante Y vos le decís Dale Dale Vamos Porque puteás uno En auto El auto baja Te dice ¿Qué te pasa? Dos metros y medio Nada Nada Te quería decir ¿Se puede doblar acá? Que no hay señal ética Me pareció raro Que en Chile Están todos señalizados Está todo señalizados Doble Gire Frene 30 kilómetros 40 kilómetros Por hora Sea el paso No pise el pasto No cruce la reja No mire la raja Todo es un tono de huevo Y si no te castiga Y si no te castiga Te castiga la creencia Y la culpa Del catolicismo Que acá en Chile Es muy potente Pero Sí El catolicismo chileno Es más coercitivo Que en otras partes Al menos en Latinoamérica Es bastante más permisivo ¿Sí? ¿En qué sentido? En el 10 ¿Lo roban todos? No, ahora que lo pienso Los católicos Conocidos en todas partes del mundo Hacen samba y canuta Y el domingo Se exculpan de todo Sí Sobre todo Yo te digo una cosa Acá me parece que hay Más todavía Más rosca Con la forma De ir a la iglesia Como Un formato Casi de Evento Sí De evento Socialité Tiene normas Hablando de tu ex Claro Tiene la norma Que me permite estar Dentro de ¿Entendés? La norma Para ir a la iglesia Y sí, boludo Porque en el fondo El tipo que va a la iglesia Oh, es un creyente Le lava la imagen Es como un lavado De De dinero ¿Me entiendes? Nevado de imagen Es como un filtro De 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 teléfono La iglesia Te filtra Te ordena Ah, el tipo que va a la iglesia Ah, con su familia Uno entiende Como va a la iglesia Toda semana Pa, pa, pa Por lo menos se entendía eso El tipo que no es creyente Ay, pero qué raro No quiere en nada En nada Claro, claro Como que es difícil Imaginarte ir a una iglesia Con una bolera Bien fluida No, tienes que ir Con algo más discreto Y cumplir ciertas normas Y no entras viéndote Nunca hablamos de normas Como tanto hoy en mí Que hoy día vamos a matar Y mujer me va a decir ¿Quién es esa norma? Es necesario Hablar de normas Es que vos no te llamás ¿Por qué no conozco esa norma? Hablaría de ti Si te llamaras Límite De repente Hola Límite ¿Quieres casarte conmigo? Como sería como ¿Cómo estás? Frontera ¿Cómo estás? Remember Porque estamos en un remember Claro Como un recuerdo Un refresh Una cosa que te hace pensar En algún momento Imagínate que el icono Del argentino Es El tango De este gran cantante Francés No digas eso Sanducero Carlito Gardel Volver Todos quieren volver Con la frente marchita Claro Eso era una mierda Esa es la parte Yo no quería eso Yo en los dos años Pensé muchas veces eso Me vuelvo Y dije así Como Gardel Como Gardel Que estaba en Uruguay Y dije yo no quiero vivir acá Quiero vivir ahí en frente ¿Por qué está lleno de giles Que hacen guita allá Y yo no A ver por qué Me voy a ir para allá Claro No pero digo Uno Yo me fui con un peso muy grande Me voy No dije me voy de vacaciones Y cuando Me iba Porque ese es el Viste el ego De uno Que va a decir Me voy Dije me voy Me voy Y después yo dije A los tres A los cuatro meses Hola A los cuatro meses Dije ¿Por qué me fui? ¿Por qué me fui? ¿Qué es esto? Me voy ¿Por qué no dije Me voy? Y a los tres decía Estoy viviendo bárbaro Pero yo me fui con la idea De no volverme ¿Entendés? Como que Argentina me dijeron No No te vayas No te vayas Jorge No te vayas Por favor Es el marco No te vayas mamá No te alejes a la lista Me mezcleó Coágulo Entonces Nadie me dijo eso Boludo Me voy No traten de convencerme Nadie vino a convencerte Me estoy yendo Me fui Bueno No intenté detenerme Pero mira Me pasó que A los dos meses volví Y dije Me voy Ahora Y ahí lloré ¿Crees que llore ahora? Porque yo le decía Que yo Como soy lector Puedo llorar Lloro Como esto es un espacio Que la gente Puede escucharlo Y no verlo Estamos en un momento Donde Buscar En el cajón Estoy buscando En este momento Adentro de mí Un recuerdo Que te hagan llorar Que me hagan llorar Y lo encontré Estaba mi abuela A punto de morir Si yo la agarré Y la puse Así Y la llevé al hospital Y cuando bajé Grité Para que venga Una silla de ruedas Y la metieron Y No se murió A la vieja culera Apagame mi micrófono Apagaste mi micrófono Vamos a hacer un corte Mientras Le saco la cresta Este hueón Quedemos así quietos Para que pueda haber un corte Mirá Quedate quieto ahí Yo estaba pensando Como tan imbécil Que le dije que llorara Y le permití hacer esto Qué momento de mierda Cómo pude hacer eso Con tremenda culpa Tremenda culpa Me generaste No se puede Así no se puede ¿Sabes que mi abuela Es mi guardián? Una vez Varias veces Ha entrado gente De Cachafás Pa Y Esos casting Viste Que voy a hacer Esta persona Tiene que venir En ese momento En el Cachafás Tenía la foto de ella Pum Y cuando Yo hacía Hola Jorge Te estoy buscando Pum Yo iba De repente Miraba la foto De mi abuela Esa persona no era ¿Me entendés? Era como una señal De Entonces yo creo que Una señal De que me cuidaron En ese momento Sí Me hacía así Y se movía Era como una Yoconda Como los cuadros Harry Potter Y sí Tengo la foto De mi abuela Es una Una cosa Que 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 creo que El humor Y la Mi abuela Era Era borracha Aparte No No te voy a No te voy a preguntar Nada más No me tiendas Esa trampa No Pero Sí Mi abuela Era curandera Era borracha Sí Sí De verdad Limpiaba la calle A las 2 o 3 de la mañana Cantaba En la Esa es que Podías ver Ahora como Como Volta a la marca Volta a la marca Volta a la marca Sí Como Cantaba Valses cantaba Sí Sí Vale Y Yo tengo Yo creo que Esas Esas cosas Son las que Uno tiene que Agarrar Esos amores Los agarraste Los llevás Abrazado Hay que No hay que tener pudor Con eso Yo con el amor De mi abuela Nunca tuve pudor Sí tuve pudor Con el pudor Con el amor De mi padre De mi madre Pero de mi abuela No Hay algo que No tiene fronteras ¿Me entendés? Con mi madre tampoco La tiene Pero en otros momentos La tuvo Claro Claro Mi abuela Fue siempre Mi abuela Sí Claro Nada más que La abuela Decí No me deje En la esquina No me deje En la escuela Dejáme en la esquina Callate Paf Viste que Lo dijo ahora Le dicen mucho A los padres Papá Déjame en la esquina Nomás que yo llego Caminando solo Le decía eso A tu abuela O a mi abuela Paf Callate la boca Te voy a dejar En la extra Y no Jodas más Que son las cosas Que hacen Los abuelos Tan adorables Nos rompen La barrera De ida y vuelta Porque ellos Te permiten Todo lo que Tus padres Te prohíben Y además Se saltan Todas las normas Que uno trate de poner Mi abuela Me traía chocolate En la noche A los sobrinos Traía un chocolate Un terrón De chocolate gigante Una cosa así Que era Además medio áspero Así me encantaba Así como que Uno no quería dormirse Hasta que no pasara La abuela con el chocolate Escuchame Vos diste una vuelta Que me encanta Boludo Que es Tu mamá Es uruguayo Y vos Yo soy chileno Y vos sos chileno Y le regalaste A tu mamá Tres hijos uruguayos A la abuela Si Vive la abuela Si vive Vive en Uruguay Y Y cada vez que habla Ahora quiero que llores vos Yo no soy actor Dale Yo me hago periodista Y me estás sos actor La vieja Cuando hablo con ella Siempre O sea No Para que Prendo el gas Porque ahora tenemos Un videollamada Entonces uno La 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 Prende la cámara Pone a A A los niños en cámara Y después Escuchar el 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 ¿Cómo se llama? Todo este espectáculo Que dan los papás Cuando hablan Los abuelos Cuando hablan Y mira Lo que es lindo Que es inteligente Que es grande Que estás Y va a ser divino Todo ese tipo de cosas Lo peor que puede haber pasado En la pandemia Boludo Era que Fui a Buenos Aires Y no poder tomar mate Con mi vieja No me digas nada Era como Toma Yo tenía miedo De ir a ver a mis viejos Uy boludo Aparte Yo no Yo no estuve encerrado En la pandemia Ya fuera por el canal O por la radio Yo salía a la calle Claro Peor Entonces yo Recuerdo haber Escuchado los gritos Del productor Del matinal De televisión Así Rafa Ponte el equipo Te ponían Unas cosas blancas Que uno parecía Pintor por la calle Y lentes Y guantes Y yo me había bajado Al lado Un motín En la cárcel De acá De Colina Y no alcancé A ponerme Nada Salí corriendo Empecé a meter micrófono Habían miles de personas Gritando No Que se dicen No Que mi hijo Está en la venta Que la policía Y yo Sí señoras Y después Mi productor Me gritaba Covid Fui la hueá más chica Que estaba rápido Y después Iba a viajar a Uruguay Tenía que conseguir El permiso Y después decía Pero no puedo ir a meterme En la casa de mis viejos Tienen 80 años Y si de verdad Me agarré Covid Y si me lo agarré Hace un mes Y no me di cuenta Porque había gente Que era sintomática Y contagié a mis viejos No Lo peor ¿Te das cuenta Ahora que vos hablás Me pasa esta Omnipotencia De creer Cuando era chico Viste Las fobias Que uno tiene Que Si no hago tal cosa Yo si no me persignaba Ante unos santitos Que había en mi casa Mi papá Se iba a morir Y vos crees Que pasa ¿No? Cuanta gente Es presa De un montón De rituales Fóbicos Cosas que no pasas Boludo ¿Me entendés? No pasa Entonces pero En la pandemia Dejate de persignarme Estoy en este momento De De paro De rituales ¿Si? Si 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 Tengo pancartas En mi cabeza Así No quiero más rituales No me voy a bajar Con el pie derecho Estoy bajando ahora De la cama Con el pie izquierdo ¿En serio? Si Que para mí eso Quizá para vos Es una pelotudea ¿Qué te importa? Porque pones esa cara Que no te importa Pero para Que yo no tengo idea Con qué pie me bajo De la cama Normalmente despierto Como 10 metros más Ya Bueno Apago el despertador Me paro Y cuando agarro El cepillo de diente Me estoy despertando Me encanta Boludo Que no tengas eso Yo lo tengo Y de alguna manera Digo Que todo ese Ese formato De locuras Que uno tiene Para enfrentarse A A las cosas Omnipresentes Que atraemos De niño En la pandemia Se podían hacer realidad Uno podía matar A sus padres Por el hecho De estar enfermo Si Vos salías a trabajar Pero hay gente Que salía De repente Porque no podía salir Si matabas A un familiar Eras culpable Por haber matado Yo he visto Mucha gente Que sufrió Con la onda De que Si yo fui culpable Nadie es culpable Por eso Parte de la campaña Por si estás por ahí Y estás escuchando esto No sos culpable Por eso Porque eso Entendés Es algo Que tiene que ver Con algo universal Que nadie fue culpable Absolutamente De nada Entonces Esa culpa En el cuidado Vos estuviste Por trabajo Loco O sea Vos te cuidaste Pero en el laburo Y en la locura De ese laburo Acuérdate El primer momento De la pandemia Parecían Estos locos Saltando Unos ataúdes Boludos Tiraban cuerpo Había miedo ¿Me entendés? Entonces Digo que Pasamos un momento Donde esos sueños Tremendos Esas pesadillas Se podían hacer realidad No pasaron A mucha gente Sí Estamos tomando mate ahora Estamos en este podcast Que no tiene estructura Seguimos sin poder Dar una estructura A esto Por el amor de Dios Tenemos un nombre Se llama Cambalache Si en algún momento Queremos cambiar el nombre Bueno También se puede cambiar A mí se me había ocurrido Un nombre Pero me olé Un coágulo Pará Viste que ahora le cambiaron Algo que está bueno Ahora le cambiaron A la ley De alcoholes Esta bolude De que le pedían A un tipo de 60 años Dame los documentos Se cambió de sola ¿En serio? Sí Se tiene que presumir Que la persona Que está comprando Tiene que ser mayor de edad Pero si te Ahora te pedían No, pero lo mejor Lo mejor de todo Era cuando comprabas Cervezas sin alcohol Y te pedían el carnet Claro, claro Dicen Pero ¿Por qué Esto no tiene alcohol De partida? Mire, me tengo 50 años Claro Segundo Esto no tiene alcohol ¿Por qué me está pidiendo El carnet? Y me decía La respuesta era genial Porque la máquina Que reconoce el código Viste que ahora Nadie mira el precio Y lo anota Todo el mundo Pasa el lector De código de barra El lector de código de barra Inmediatamente le dice Pida carnet Claro Obliga al dependiente A que pida el carnet Porque como está Se dice Cerveza X Cero alcohol Igual la cerveza Y te lo va a ver O sea El colmo del ridículo Sí Es como la La falta de norma Anomia A falta de norma Buenas son las tortas Te decían ¿Qué? A falta de norma O sea No, no Como en cada norma No, no ¿Cómo es? En cada ley Echa la trampa A falta de pan Buenas son las tortas Echa la ley Echa la trampa Boludo ¿Así se dice? Echa la norma Echa Eso quería decir Echa la norma Echa la trampa ¿Entendés? ¿Por qué? ¿Cuál es la trampa? La pereza del sistema De que es Que no se puede ¿Pero cómo no se puede? Porque en ese caso Era eso ¿Me entendés? ¿Sabés qué? Quiero el alargador Del celular Que tengo que cargarlo Porque en este momento Tengo a mi abuela Que está ahí afuera Y es No se puede Porque el celular Le marca Entonces el sistema La pereza Te lleva a una cosa Uniforme A la uniformidad Entonces Por eso es tan lindo Transgredir La norma Entonces Vamos a tener Una norma Que nos estructure En este programa De podcast Que se llama ¿Se llama Cambalache? Sí Y Se llama Transgrediendo la norma Mateando Se entiende la gente También Y bueno Estamos con el Rafa Cabada Periodista Jorge Alís Actor Actor Humorista No te voy a perdonar Nunca No te voy a perdonar Nunca Lo que hiciste hoy La onda es Hacerle bullying A la persona Y bueno Mateando Se entiende la gente Mateando Se entiende la gente Bueno Qué lindo La pasaste bien Hemos terminado La pasea El corte fue hace 15 minutos Esto ¿También? Sí, hace rato Bueno Me voy Esto sirve para la decena Que porquería de mate Me gusta el bo Me gusta mucho El bo El bo Me gusta mucho Un grupito que estoy escuchando El resto que va Me gusta mucho Lo que ha hecho Bueno Viene 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 Gracias por ver el video.